Bueno, a ver, un Kronos. ¿Cómo lo veis? ¿Peor o mejor? Hombre, se le puede chasear, por lo menos. Sin que me meta un puto Fier como un mongolo. Pero bueno. O sea, se le puede intentar matar. Chasear no creo. Pero bueno. Habrá que ver. Habrá que hacerse Toxic. Habrá que hacerse Fatalis. Más complicado que el anterior. Pero bueno, por lo menos disfruto más. Pichas, es que contra un Hades, tío. Me corto las venas. No deja Free Red como la partida anterior. Las nuevas Relics. Si pones esto. O sea, si pasas el ratón por aquí encima. Puedes leer lo que hacen. Es que son cuatro o cinco, tío. Joder, mano. Este vago, tío. No he visto una persona más Triger en mi vida, eh. Ayúdame, anda. Tírame un algo aquí. No fuimos. O no. Puta. No he ganado, colmado. Qué gaste, qué gaste, maná. Vaya, por Dios. Una lástima, una lástima. Joder, tío. No tendría que haber saltado ya. Tengo que esperar. O sea, ¿quién una indirecta? ¿Una indirecta a quién? Si el Beñi no compite ya, cabrón. Me la he puesto para cambiar. Yo sé. No tengo nada. No. No. No tengo blink Estoy troleando literal, hermano Qué cojones, tío Pensaba que me daba el cooldown del otro 3 Qué pereza Tía se va el red Bueno, cancelamos Kuchulain Mañana, saludito, mañana En esta partida no creo que la gane ni de coña Y después de esa mierda, esto no se resube, ya te lo digo yo Ya te lo digo yo, que después de eso No se resube, hermano Ya te lo digo yo Y si descansas Pero y qué gracia tendría Ninguna Qué malo ¿Me puede explicar alguien eso, tío? Que me ha matado Que me ha matado Antes de darle el 3 Me acaban de robar, hermano A mano armada, chaval A mano armada, loco, era eso O sea, un robo a mano armada Eso es lo que ha sido Pero nada Ya 3-0 Un nivel Mil de paz Ni de coña Show, un lucky Muchas gracias, hermano Puede ser que esté muy cansado, hombre Llevo 12 horas y media Estremeando en Mike Me duele el cuello Me duele la vista Cansado estoy, brother Fíjate que Fíjate que sí Que quizás va a ser eso Una mongu Sabed lo que queráis, la verdad No me importa Sinceramente no me importa Cualquiera de las dos cosas Va a ser risas Si es que va con un re-gross, tío Puta Hermano Me está tonteando, tío Estoy jugando cuchulay En contrades y cronos, tío Modo Zen Modo Zen Modo Zen Modo Zen Modo Zen, tío Modo Zen Rodro Zen Sin comentarios Es el mismo Tardadito del Hades No, ya lo sé Si por eso estoy indignado hermano Como te vas a reír Como vas a tener la cara de reírte brother Como tío, como 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 te vas a reír jugando Kronos Contra un Note que está jugando Dos partidas Kuchulain contra dos Counterpix Joder pinche, muchas gracias Por eso es una 27 bits Gracias por tu aportación Gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡No se nos veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va, cabrón Este con Fatalis lo pelamos Hermano El, el, el Cronon, el Cronon más agresivo El Cronon más agresivo Chavales Ah, que no hago daño No creo que se le vaya a hacer fine, ¿no? Va a hacer más de un serrucho, cabrón ¿Cómo? 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 ¿Cómo se la he hecho tan rápido? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Estoy distorsionado de tiempo o algo? ¿Qué está pasando? El clásico Me hago un fire para salvador Torre Cero vergüenzas le da a la gente hoy en día, eh No ¡Mentí muerto, chavales! ¡Mentí muerto, chavales! A ver, necesito una Toxic Es que como le boxeo Con un S-Gutioner ¡Mentí muerto, chavales! ¡Mentí muerto, chavales! ¡Mentí muerto, chavales! ¿Cómo? ¡Mentí muerto! ¡Madre mía! ¡Cómo está el puto Kuchulain, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Da igual, he perdido O sea, da igual Me ha limpio a la wave entera el cabrón ¡Oh, Dios! ¡Cómo me duele todo el cuello, hermano! Bueno, chavales, dejen trabajar Fatali huele a culo sin el Fatali No lo pillo nunca, cabrón I'm about to put on a show I'm a fan Give me a talent Do your best Bueno, estamos mal, creo Joder Creo que es free kill, ¿no? Vale, bien, 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 bien Vale, bien, 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 bien Esa kill era importante No llegaba exe todavía, eh Vale, bien No sé qué hacerme, no sé qué hacerme, no sé qué hacerme No sé qué hacerme de último, tío ¿El serrucho me hago o qué? Me hago el serrucho Me he mejorado la ejecución A ver cómo lo veis Bien, ¿no? Se ha hecho un divine también Me voy a vender el axe O sea, el soul leader Y este pago, ¿qué hace? Vaya, por Dios Bumba hammer ¿Qué dice este? Es que me quita mucho, tío No sé si hace de más defensa ¿Me hago la, me hago la pompa o qué? No sé si hace de más Vale, bien, 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 bien Me he quitado demasiado, tío Me he quitado 200 por básico, chavales Me mata de 10 básicos Me mata de 10 básicos, tío Me mata de 10 básicos, ¿qué hago? Necesito más defensa No, un A si no me hago, cabrón Me muero, tío Voy a hacer eso ¿Cómo lo veis? No, un A si no me voy a hacer Si lleva Toxic y Divine, brother Ahí haceme fire, I guess Pierdo el red El fire no está Puta, puta, puta Estaba jolando el wey Nombre el level Let me smack ya Looney Huh? Ah, oh, ah, ah Ah, ah, ah I'll be back Do your best Say my name Se va a hacer fight Ahora no puedo hacer nada O no O no Es duro, tío Ahí va Colmame los pies Ah, me he paniqueado, bitch He paniqueado, bitch Quería, o sea, quería matarlo sí o sí, tío Pero no No He paniqueado, bitch ¿Puedo finiciar en 20? He paniqueado, ¿verdad? He paniqueado, ¿verdad? He paniqueado, ¿verdad? Esto me voy a pillar para el culo Y... Esto, ¿esto qué da? ¡Uh! Potie daño Potie 3K, chavales Nos vamos con Blink Y a ver que lo que es Se ha cambiado eso por Pen A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Voy a hacer fire Mientras el Feni Es el O Creo Ah, quería Blink Cabrón Por Zoulti aquí, for sure Nice Vale, bien, 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 bien Tengo Menos de un minuto, ¿no? Debería haber ido por el Red Ah, Nevermind, tengo Blue Vale, aquí vamos a entrar Aquí vamos a entrar como un enfermo, hermano Bueno, vaya un buen speed tenemos Vamos a hacer fire, vamos a hacer fire, vamos a hacer fire Diablo, lo han dejado a uno, ¿eh? A uno lo han dejado Vamos a hacer fire A ver si puedo Si viene, creo que pierdo No tengo ni Bid ni Ulti O sea, Ulti sí, pero Vale, el Pau creo que voy a por el Red Le voy a hacer un Backdoor, hermano Le voy a hacer un Backdoor Como la Copa de un Pino Oh, 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 oh Diablo, te imaginas perder contra un puto Cuchulain con Kronos, tío Imagínatelo, por favor, tío Imagínatelo Imagínatelo, hermano Imagínatelo Por un mínimo Por un mínimo segundo, tío Imagínatelo, tío 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 T Fle để